¿Qué onda amigos? En esta ocasión les traigo una partida en el nuevo modo de juego de Día de Doom Que es un modo de juego por tiempo limitado, así que espero lo disfruten Uy, estaba enorme, se los juro Esa madre no es normal Estaba gigante Gracias Kenny, no, si, si, sigas aquí hermano, gracias por tu donación El emote es el empanada versus matando zombies No, te lo juro, pinto zancudo Güey, luego traía las putas patas descubiertas Ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira No, esto es una puta mosca, güey No te metas a mi PC, puta mosca de mierda Lo compras con mi código de creador, Moxie Empa, recomiendas comprar al rubius si te gusta La neta la skin está chida, güey Es la primera skin de ídolos que la neta sí les recomiendo comprársela Va a tener 7 estilos O sea La primera, la primera sí recomiendo 100% este Sí les recomiendo comprársela, al 100% No, 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 no Empa, te gustó el nuevo baile, está chido ¿Ustedes se lo compraron? Claro, siempre Ah, güey, Moxie, gracias por el apoyo Aparte de Loserjurfur, porque tienes tremendo diseño Ah, la Loserjurfree a mí no me gusta, güey No se me hace alguien atractivo, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¿Está支ный? ¡1-1-1-2-1-2-3-3-3-4-5-5-0-2-5 ¡Estoy cubriendo, Eduarn! No es nadie Y Wilson está muy bonito por 2 hermano Wilson, la mochila esta 10 de 10 ¿Cuánto vale la altura de skill? 1.500 ¿Cuánto vas a dejar? 150, sí. ¿Cuánto calificas este evento? ¿Un 9? Yo creo. Faltaron poderes, yo siento. Y no tiene mucho sentido que haya construcción, la verdad. No creo que sea jugador de 0 build, pero literalmente eso arruina parte de... Bueno, también los poderes están muy rotos, como que destruyen cualquier construcción, pero... hubieran puesto otras cosas en vez de construcción. ¿En paro me recomiendas al Iron Man? Está chido. Si no tienes al original, sí. Si no tienes al original, 100%, sí, cómpratelo. ¿Cómo se activa el aim assist? Ni ya, papu. Mi story is on. ¿No hablas? No hay más. Está bien tocado el segundo. No hay más. ¿Cuánto pavos cuesta el camuflaje? Está bonito Es de un paquete hermano No cuesta pavos Es de un paquete Es el paquete de Leyendas oscuras No me acuerdo como se llama Ahorita les enseño ¿Cuánto crece cuesta la skin solo del rubio? 1500 pavos No me acamparía hermano Porque lo de leyendas corruptas Y las skins del rubio Sería mucho cash Pero luego te arrepientes hermano Imagínate que no vuelva a salir Que al rubio Se meta una polémica Nada es cierto No me acamparía No me es No me incul ¿Cuánto crees que cuesta solo la skin del Rubius? Como entonces ya no lo puedo conseguir, FF. Sí, se puede conseguir, es un paquete. Sale en la tienda. Por eso prefiero la skin del Rubius antes que la de Aeron Man. Ah, la de Aeron Man va a salir bastante seguido. Eso tenganlo por seguro. ¡Madre mía! ¡No hay un chingo de niveles, eh! ¡No hay un chingo de niveles, no hay un chingo de niveles! ¡A poco sí! ¿Ya te importa no vamos matarnos o no? ¡No! ¿Puedo una gema? Falta una gema más, sí. ¡Espero! ¿Ya cenaste? No, sino como hasta las 11 hermano Pero eso es por preguntar ¿Ustedes ya cenaron algo? No, 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 no ¿Ya? No, no. Queda el 24-5 Queda el 24-5 Queda el 24-2 Queda el 24-5 ¿De qué es? Llegar... El 24-5 El 24-9 El 24-8 A la verga, este wey lo están desintegrando ¿Qué hora tienes, empa? Yo tengo las 8.23, sí, 8.23 hermano ¿Ustedes qué hora tienen o por qué? Preguntas la hora, bicho Yo tengo las 11.23, ¿de dónde eres? ¿De Argentina? ¿Venezuela? También creo que me lleva varias horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!